funde completamente claro, eso me preguntaba yo antes del bosque ¿qué bosque nativo aquí? ¿qué formación vegetacional se asocia a esto? ¿qué formación vegetacional? esclerofilo esclerofilo típico, pehumo boldo litre, guillay o sea, es un bosquecillo bajo un bosque bajo entonces la localización es aleatoria absolutamente aleatoria o sea, tan aleatoria como el afloramiento de roca claro, pero es que hay afloramiento por todas partes en este sector pero en algunas que tienen a no ser que sea un problema de investigación tenés que hacerlo donde hay roca puede ser un problema de investigación también